Saludos, hoy la iglesia celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo y en este tiempo para Dios comentamos el evangelio de San Mateo capítulo 16 versículos del 13 al 19. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre el hijo del hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti Simón, hijo de Conás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es en la región de Cesarea de Filipo, una región pagana, cuya gente daba culto a varios dioses, donde se vivía un relativismo tremendo que Jesús le hace la gran pregunta a los discípulos. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Hoy nosotros vivimos también en una gran Cesarea de Filipo. En el mundo actual son muchas las corrientes religiosas, son muchos los dioses que la gente se inventa. En el mundo actual todo se relativiza y la pregunta es también para ti y para mí. ¿Quién es Jesús? ¿Un Dios más? ¿Un maestro más? ¿Un profeta más? Y fijémonos que la pregunta no es ¿cuánto sabes de Jesús? ¿Cuánto has leído de Jesús? ¿Qué sabes de Jesús? No. La pregunta es ¿Quién es? ¿Quién es Jesús para ti? Y aquí viene la respuesta de Pedro. Yo creo, tú eres el Mesías, el hijo del Dios vivo. Y es esa respuesta, es esa confesión de fe de Pedro lo que se convierte entonces en la roca, en la piedra sobre la cual se edifica la iglesia, sobre la cual se edifica la comunidad, sobre la cual se edifica nuestra vida. Es sobre esa roca, sobre esa certeza de que Jesús es el único Mesías, el único que es imagen visible del Dios invisible, el único que es la promesa cumplida del Padre, el hijo único del Dios vivo, el que hace presente la vida de Dios y la manera como Dios rescata de la muerte, el Dios que camina con su pueblo, que escucha el clamor, que atiende sus necesidades, que hace vivir en libertad, en plenitud y con alegría. Es sobre esa roca en que se basa nuestra fe. Señor Jesús, que como Pedro y Pablo seamos enviados por ti para llevar tu palabra a tantos que la necesitan, que como a Pedro y Pablo nos des la fuerza necesaria para asumir los riesgos que implica seguirte, que como a Pedro y a Pablo nos llenes de tu presencia para anunciarte con poder en medio de un mundo cada vez más relativista. Y permite, señores, que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti. Gracias.